que onda amigos un placer como siempre estar de vuelta pero después de que pasan tantos días si es un rollo volver a agarrar aquí la onda y bueno no ahí escuchamos de fondo al super brother de el pan a ver si me respeta el pacto que fue el único que ya llegó super brother y mi rey bienvenido él es el único que pues no lo respetó la semana pasada ya conté la historia de las complacencias de la semana pasada que me quedé atorado aquí cerca de la batería antes de empezar a tocar slipknot y fui devastado por lo menos los primeros 40 segundos devastado esto va a ser el volumen normal para los que se pierden los en vivos digo los previos cuento ese tipo de detalles como la cinta que pongo extra para reforzar mis guantes porque ya me ha pasado que se vuela una parte y adiós concentración a ver que tal la cinta que se muestra la cinta que se muestra la cinta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.